Hoy te entrego mi vida, mujer en parecidas Toma esa braz, lo que has de hacer con ella Duerme en tu corazón, la esperamos la perdida Así como se duerme en el agua una estrella Así como se duerme en el agua una estrella Así como se duerme en el agua una estrella Así como se duerme en el agua una estrella Dame la luminosa piedad a tu regalo Si harás una bella en sueño, ¿cómo serás vida? Pronunciando a nombre que mujer no le haga caso Si me siento adorada, no me preguntes nada Pronunciando a nombre que mujer no le haga caso Si me siento llorar, no me preguntes nada Serán dignos tus riesgos al costar de mi frente Serán dignos tus labios al posarte en mi boca Verás que en tu sueño me quedo suavemente Eternamente sola, como un día dormida Verás que en tu sueño me quedo suavemente Eternamente sola, como un día dormida Lo que más me quedo suavemente Y luego lo que más me quedo sin격